Cuando quieras, sea no es la grandiosa santa retornada al escenario y al pago al baño se guiara comiendo a solas A mi mujer esta cara otra vez se le quitan las gallas de ver Al llegar el momento soñado de ser lo que yo quiero ser A la vez de venir a subir y a sentirla con miedo me recena un sufrido precioso de ánices de mi dedo cuando empiezo a sentir que me voy a fallar y ya creo pues me pongo un poquito de rime y me doy este buen león y puedo comenzar y puedo comenzar y puedo sonreír que diga que no me siento viejo que no con mis gustos y mal humor con mis gustos con mis gustos con mis gustos con mis gustos pero hay en el reverio mágico que un rime se va a dar un beso a ver y yo con mi espaldón soy la luz en la luz y la luz es el único color un Shakira del sol me siento máximo tan sensual muy genial y el mundo que en mí lo así luce mucho mejor Los días que estamos, uniramos los sueños Llegué a hacer falta, voy a darse para luchar Voy a ver, tengo rápido Me sale nada a ser mi dolor Me siento como un bajador Me pongo donde pasará Me rime y se habla de expresión Y así vuelve nunca ayer Marilucha de mar Y se muera tan sací Y hay cintura ya Me siento fantástico Tan sensual Mágico Amar se deshace ya Y en plan sanar Y siento que hoy Y aunque mi baile es triste En color es decirme pues Y vuelvo para mi abrazo Ya vuelvo en mi leche Encierro mi destino Pero quiero pisar Y el camino que veo 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 Y el camino que veo